Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Shampoo, acondicionador, pantene de 400 mililitros a 49.90. Desodorante en barra Old Spice a 45.90 pesos. O bien, fórmula Enfagrow, etapa 3, vainilla, de 800 gramos, 299 pesos. Vigencia el 19 de enero. En tienda y en línea, H-E-B, lo mejor para ti. ¡Gracias!